Alimentado con electricidad, porque son sus perros que encima vos lo crees tocar y estás... ¡Ay, sí! ¡Ese es mi idiota el perro! Son muy jodidos, ¿no? Sí. No, y yo lo peor que a mí me incomoda cuando yo voy a la... Porque antes nosotros teníamos... No sé si a usted le habrá pasado, Gloria, a ella no creo porque ya es mucho más moderna que nosotros. Moderna, qué anticuada que esa frase. Bueno, mucho más contemporánea. Entonces decía, pero en el caso nuestro yo hoy voy a la casa y vos tenés como... Porque hoy los jóvenes, las familias viven en love, viven en esos departamentos que se ve todo y que vos entras a todos los lugares y que está... Antes yo vivía en mi casa y mi mamá te decía, ¿podemos jugar en el comedor? ¡No! En el comedor no, porque vienen visitas. Entonces vos era un lugar que no podías ir, porque ahí estaban todas las cositas de porcelana, estaban todas las cositas así. Y nosotros en el comedor no lo conocimos nunca porque no teníamos visita. ¡Ay, pobre! Me da una pena, no me digas. Nadie nos venía a visitar. ¿Por qué? Nada. Venía gente para la Navidad y el Año Nuevo, que ahí es donde, digamos, se hacía la gran cosa y mamá sacaba lo mejor que tenía. Claro. Yo me acuerdo que carneábamos una vaca y lo que nos costaba perseguir a la vaca porque no era nuestra. O sea, no. Sí. O sea, era de otra gente. Pero la agarraban al final. Porque viste que en el fuego del artificio salen las vacas corriendo y ahí era la nuestra. ¿Entendés? Viste que... ¡Pum, pum, pum! Y ahí tirábamos fuego y las vacas salían despavoridas. Y decís, se escapó a la parrilla, maestro. ¿Qué quiere que le haga? ¿Me entiendes? Vino la vaca, se tiró y ya está. No le vamos a mandar diciendo, no, no te quemé, no te quemé. ¿Qué quiere que le haga una vaca? Era como que esperaban Navidad. Claro. A mí era una vaca grande. ¿Me entiendes? ¿Cómo no vas a ver que está el fuego ahí? Claro. ¿Cómo te vas a tropezar con el fuego? ¿Muchos los Contreras? Mirá, los Contreras venimos desde mi abuela, de apellido Contreras, y son de origen chileno. Ah, mirá. ¿Está? Así que yo, por eso me siento, digamos, gracias a Dios, tranquilo, porque el canal de Beagle también es mío. No entendés, por el lado chileno. ¿Viste? Así que bueno. Ay, Dios mío. Sí. Y así que somos de origen chileno. Mi mamá hizo como un estudio, digamos, del Guadal. Pero ahí tenemos varios famosos nosotros en mi pueblo. ¿Ah, sí? Están los Mediavilla, por ejemplo, que son familiares de Oscar Mediavilla, esposo de Patricia Sosa. Sí. Así que... ¿Es posta lo que está diciendo? No, es posta, está esto, está comprobado científicamente. Claro, hay un ADN y todo. Es que voy a chequearte todo. Y vos sabés que hay una localidad, yo ahora me enteré por Oscar Mediavilla, cuando vino con Patricia Sosa, Catamarca, para el cierre de una campaña. Sí, sí, sí. No voy a dar el nombre para no llamarlo. Luis, ¿todo bien? Y entonces, el contado es que está el pueblo que se llama Mediavilla y todos son Mediavilla. ¿Me entendés? A la mierda. Todos son Mediavilla. Y bueno, de ese pueblo originario, vinieron a la Argentina, se despallamaron, algunos fueron a la Rioja, otros, y uno eligió el Valde de la Punta. Así que para que vos veas. Sí, el Valde de la Punta, entonces, ahí inmigrante, hoy es el Día del Inmigrante. Exactamente, ahí es donde más tenemos inmigrante. Vos vas al Valde de la Punta y encontrás chicos así, no como yo, sino normales, que son rubios, de ojos celestes, y vos decís, ¿de dónde vienes? ¿De dónde? Uno de dos. O había muchos viajantes de ese color, ¿me entendés? O había gente que tenía. Pero la verdad que somos todos de test blanca, no sé qué pasó conmigo, yo tuve esa gran discusión con mamá, no puede ser, ¿me entendés? El famoso verso ese, dice, no, hubo un incendio, el gote quemado, ¿me entendés? Yo lloraba porque mi hermana es ojos claros, verde, Teresa, blanca. Mi mamá siempre decía, hija del lechero. Claro, y todas las mirábamos a Teresa, yo me acuerdo, nadie apostaba por hoy, mirá vos lo que son las cosas. Eso es cierto. Mirá vos lo que son las cosas. Nadie apostaba, yo siempre lo cuento, nadie. Y yo fui reina en cuarto grado, y de ahí nunca más me eligieron reina, pero en cuarto grado. Bien. Y yo en cuarto grado me gané una lotería que era de un diccionario que se llamaba lectum, ¿no? Eran cinco diccionarios. No sé qué tendrá que ver con esto, con lo que se llama la reina. No, bueno, porque vos me estás diciendo que no solo he sido agraciado nunca en mi vida. Yo era para agregar nada más. Ah, bueno. Era para acotar algo. Me mata la foto, no es sin Photoshop, pero es muy buena. La foto tiene que ver casualmente con esta cosa de lo que hablábamos recién, el celular y bueno, y mostrar, y estoy muy más avejentado en la foto porque casualmente tiene que ver con esta cosa de que a nuestra generación nos tocó chocarnos de golpe con este tema de la tecnología, ¿no? En donde hoy, ¿quién te iba a creer que en un teléfono, en un telefonito, ibas a encontrar todo el mundo de información y de comunicación, ¿no? No sabés cómo anda el tuyo con las redes, ¿no? Así que bueno. Impresionante, te mando a todos los videos que se te ocurran, eh. Sí, pero a mí me molesta eso de los videos porque yo casualmente, yo tengo dedos gordos y por eso es mi hijo de dedos lo mismo, nada más que el más moto, peor todavía. Entonces, con los dedos no se manejan. Entonces, a veces me toca ir con mi señora a esos lugares que los maridos estamos obligados ahí, como el ginecólogo, por ejemplo. Ah, bueno. ¿Y qué haces vos, Berno? Te mando un video del grupo, ¿me entendés? Te mando un video del grupo y vos estás con tu señora, otras mujeres ahí. Claro. ¿Me entendés? Y entonces ve el, eh, Berno, ¿qué video será? Y se siente, ah, ah, ah. Y yo tengo el dedo gordo y no le puedo mermar, ¿me entendés? Mermar, disminuir el volumen. Entonces empiezo con el, y no sé, y se aumenta. Y se aumenta, ah, ah, y no sabes qué hacer, ¿me entendés? Y tú señora hace la famosa mirada que hace toda mujer, aquí la cámara que voy a tomar, y hace esto la mujer, hace esta mirada. Yo lo hice en cámara lenta y esto es así. O sea, que ese es José el que te hace todos los días eso, que manda esos videos. Claro, porque cómo te quema con esas cosas. Claro. Entonces, vos ves un video de Berno, vos tenés que decir, hay que, baja el volumen, porque no sabés qué es, ¿viste? Claro. Porque encima. Entonces a Maña ya la va aprendiendo. Sí, encima, para colmo, viste, uno que tiene la edad, a más edad, más miedo. Entonces, ¿qué espera vos? Él llamaba a tus hijos, ¿viste? Y aparecen, y viste cuando te aparece el mensaje acá arribita, te aparece el nombre de la persona y te aparece el mensajito. Un pedazo del mensaje. ¿Y qué dice? Urgente. Entonces vos lo que haces es pelar el mensaje. Claro. ¿Me entendés? Y dice, te visitará el negro del WhatsApp por tu casa. Y aparece el negro del WhatsApp, ¿me entendés? Y vos lo abriste urgente. ¿Me entendés? Porque, como te digo, sos grande y pensás en cosas urgentes. Sí, seguro, seguro. Un enfermero de un hijo, una cosa así grave, ¿me entendés? Y estás viendo el negro del WhatsApp, ¿viste? Yo por eso digo yo que, el otro día me gustó que en Francia, dice que estaban impidiendo que los hijos vayan ya a la escuela con el celular. Porque nosotros nos divertíamos con eso, con la imaginación. Con la imaginación, claro. ¿Entendés? Yo todo me imaginaba. Yo decía, ay, algún día la conocería Gloria Gutiérrez. Y mirá, la vida me premió. No hizo falta que yo tuviera un celular ni nada. Porque yo la sigo a usted desde el canal 3 de Catamarca. Ojo. Mirá vos, desde que Verno era chiquita. Desde que Verno era siempre muy chiquita. Muy bien el chiste, ahí. Muy bien, ahí. Muy bien, ahí. Bueno, escúchame, bombita querido, ¿cuándo, dónde? Sábado 7 de septiembre, señora. Mire, le explico una cosa, es muy fácil. Si usted está operada, vaya igual que nosotros le hacemos saltar los puntos. ¿Estamos? Y el hombre del cirujano puede viajar a Miami de vuelta, porque la vuelve a operar y vuelve a cobrar esa operación. ¿Estamos? Así que sábado 7 de septiembre, Cine Teatro Catamarca, 21 a 30 horas, 200 miserables pesos, una ballena, 3 dólares con 47, según la última cotización. Y usted va a pasar un momento, ahora. Son entradas numeradas, o sea que usted va, saca y tiene su asientito. ¿Estamos? Usted va a estar cerquita, amigo. Ahí. Cosa que yo cuando baje la veo. Escúchame, Bonita, ¿vas a tener invitados? Hay muchos invitados, tenemos Mika Díaz, que va a estar para gente como Lucía, por ejemplo, va a estar Mika Díaz, Andrés Olarte, para gente enamorada como nosotros, también vamos a tener a nuestro maestro Popia Regues tocando ahí con nosotros, el gran maestro Popia Regues. Y va a haber una sorpresa final, que no quiero decir hasta que no me aseguren de que se puede sortear la camioneta Jailu. Avántenme un segundito que ya le... Sí. Ah, justo me dice que no, porque la secuestraron a la camioneta. Claro. No tenían problemita de papeles, me dice ahí. O sea que lo de la camioneta no iría, no iría a la camioneta. Pero no importa, resolvemos lo de... Pero queríamos ver si podíamos hacer algo más. Y bueno, la verdad que va a ser un espectáculo muy lindo, y la Academia de Piriqui Pérez va a estar con nosotros compartiendo el escenario, así que va a ser una noche maravillosa. Qué lindo, qué lindo la verdad. Si Dios quiere, va a haber humor, va a haber música, va a haber canciones, va a haber danza. La parte donde yo me desnudo es un cago de risa. Si no te reís ahí, pues yo esa parte la hago porque las mujeres se miran, le dice al marido, ya que voy. Una cosa. Y yo llevo la pantalla, que sirve para eso, para que me la vean. Claro, claro. Claro, porque en la pantalla se ve algo, ¿me entiendes? Así que yo llevo la pantalla exclusivamente para eso, nada más va. La pantalla va para eso. Hay que ir, hay que ir. Sí, sí, sí. Vamos a ir. Recuerden, y además puede haber una sorpresa, porque después queremos hablar con vos para ver si podemos sorprender a la gente. Pero cómo no, sí, 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 vamos a estar dejando acá algunas entraditas para que la gente vaya a ver cómo sale del teatro la otra gente que se divirtió. Ah, hay que darle, entrarle. Sí, claro. Hay que dejar en el programa para que la gente cambie. Ah, pero cómo no, pero cómo no. Eso no sirve en todos los que sirve a vos. Exactamente, exactamente. Bien. ¿Qué? Bueno, esto es dedicado al camarógrafo que estuvo, que no voy a dar el nombre para no quemarlo. ¿Nerito? ¿Está bien? Y este, este está el marido, llega a la casa y deja como todo marido cobarde, ¿no? Deja el teléfono sobre la mesa de luz, rogando que no suene, que no entre nada, ningún mensaje, nada. Como dice un amigo mío, lo deja en modo aeropuerto, o sea, no modo avión, sino todos los aviones juntos, ¿no entiendes? O sea, que no encienda por ningún lado el teléfono. Entonces lo deja en modo aeropuerto, el tipo, ahí, y empieza a ver la tele, la señora mirando, quiero ser millonario, y en eso que están mirando así, la señora está con el ojo izquierdo, mirando hacia la mesa de luz, ¿está? No contesta ni una pregunta porque no le acierta de la desesperación, de ver, ya le entra un mensaje a este. El marido también mirando así, dice, Dios quiere que le dé un infarto a Santiago del Moro, algo para que la distraiga a esta, ¿no entiendes? Y no pasa nada de eso hasta que el teléfono hace el ruido que no queremos que haga. La mujer, como un látigo, pasa por sobre la panza del marido y le agarra el teléfono. Mira el mensaje de texto, el tiempo empieza a rezar, y dice la mujer, escúchame, ¿vos seguís yendo a jugar a pelota en Dagostini los martes y jueves? Marido nervioso, dice, sí. Tomá, ahí te habla el arquero, dice que está embarazada. ¡Ay, no! El Bomba Contreras, acompañándonos aquí en Vos en el Medio, se presenta en el Cine Teatro Catamarca, nada más y nada menos, y la gran oportunidad para pasarla bien, ahora que tanto lo necesitamos. Ni más ni menos, ni más ni menos. Ahora que estamos en crisis, como dice un amigo mío, lo otro día paso por la casa de él, le digo, ¿cómo andás, Anarito? Dice, acá estoy esperando, dice que me corten el césped. Bueno, digo, no anda tan mal, le digo, hijo de mí, con la crisis que hay, le digo, estás esperando que te corten el césped. No, dice, ya me corto la luz, el agua, el gas, ya me voy a cortar el césped también. Solo se trata de reír el gran espectáculo que va a presentar ahí el Bomba. Gracias, gracias. Son los de arriba. Gracias, gracias. Bueno, y ustedes van a tener la oportunidad de ir a este show, porque le vamos a sacar, como sea, algunas entradas para poder irnos a enviar mensajitos con las últimas cifras del documento. Sí, te voy a dar la entrada. Sí, te voy a dar la entrada. El productor me está ganando. Sí. ¿Podés presentar el móvil si sos tan amable? Porque está llamándonos ya.